En este vídeo de apoyo hablaremos sobre cómo evaluar el desempeño funcional en un paciente con ataxia cerebelosa mediante una escala estandarizada. De nuevo os mostramos la tabla de los signos clínicos de la ataxia cerebelosa, los cuales vamos a valorar en este vídeo. Existen diferentes pruebas específicas para la evaluación de la ataxia, como son la ICARS, la FARS y la SARA, entre otras. La ICARS está compuesta por cuatro subescalas de alteraciones postural y de la marcha, ataxia de miembros, disarcia y alteraciones oculomotoras. Ha sido validada en lesiones cerebelares focales, SCA y ataxia de Friedrich. La escala FARS es una escala específica de la ataxia de Friedrich. Y por último la SARA, la cual vamos a describir de una manera más exhaustiva en este vídeo de apoyo. En primer lugar, por lo que respecta a la evaluación oculomotora, según la escala ICARS, tendremos en cuenta estos tres aspectos. Le pedimos al paciente que extienda los brazos para conocer la distancia media a la cual realizaremos las maniobras. Primero le pediremos al sujeto que mire lateralmente al dedo del examinador y comprobaremos si se evoca en el instagmo y apreciaremos si existen anormalidades en el seguimiento ocular. También podemos pedir el seguimiento en vertical. Y por último, le pediremos que sitúen su campo visual ambos dedos, para observar si se aprecia una dismetría de la sacudida. Ahora vamos a describir la SARA. Esta escala se creó como una alternativa a la ICARS, suponiendo un tiempo de administración mucho menor. En la literatura se ha validado el uso de la SARA en ataxia espinocerebelosa, ataxia por ictus y ataxia de Friedrich. La SARA evalúa ocho ítems mediante una puntuación cuantitativa numérica. Para las actividades motoras de las cuatro extremidades, las evaluaciones se llevan a cabo de manera bilateral. Se valoran tres maniobras en cada lado y después la media del total de cada hemicuerpo se usa para obtener la puntuación total. Se le pide al paciente recorrer una distancia determinada paralela a una pared, incluyendo un cambio de sentido de 180 grados. Y a continuación, caminar en tándem por lo menos 10 pasos seguidos sin soporte. Tendremos que fijarnos en si hay balanceo o titubeo y si se necesita ayuda técnica o soporte de otra persona. Se le pide al paciente mantener tres posiciones diferentes durante 10 segundos cada una. En primer lugar, ha de mantener la bipedestación en una posición natural, sin zapatos y con los ojos abiertos. En segundo lugar, el paciente ha de mantenerse con los pies juntos. Y en tercer lugar, mantener la bipedestación en tándem. Para cada condición se realizan tres pruebas y se puntúa el mejor ensayo. Se pide al paciente que se siente sobre una superficie sin apoyo de los pies, con los ojos abiertos y los brazos estirados hacia adelante. Tiene que mantener la sedestación durante más de 10 segundos. Nos fijaremos en si hay balanceo y si necesita apoyarse para mantener la posición. Se evalúa el habla durante una conversación normal. Tendremos que fijarnos en si el discurso es comprensible y si hay palabras difíciles de entender continuamente o si éstas sólo aparecen de manera ocasional. La persona evaluada se sienta en frente del examinador. Se realizan cinco señalizaciones rápidas y repentinas en direcciones impredecibles, que la misma ha de seguir con su dedo índice. Tendremos que fijarnos en la dismetría del movimiento. Se realiza la prueba en la distancia del 90% de alcance del paciente. Se le pide a la persona evaluada señalar repetidamente con un dedo índice desde su nariz hasta el dedo del examinador. Los movimientos son llevados a cabo a velocidad moderada y se puntúa la amplitud del temblor de movimiento. Se le pide a la persona evaluada llevar a cabo 10 ciclos del movimiento alternante de pronosupinación de la mano sobre su muslo tan rápido y preciso como sea posible. Se ha de tomar tiempo exacto de la ejecución motora y fijarnos en la irregularidad de los movimientos y en si hay interrupciones del movimiento. La persona evaluada se acuesta encima de la camilla sin visión directa sobre sus piernas. Se le pide levantar una pierna, señalar con el talón de la pierna elevada a la rodilla contraria, deslizar ésta a lo largo de la espinilla y llevar de nuevo la pierna encima de la camilla. Tendremos que fijarnos en si despega el talón de la espinilla al realizar el deslizamiento. Para finalizar la ejecución del test se calcula la puntuación total con el objetivo de determinar la severidad de la ataxia, que se estimará desde el 0, no ataxia, al 40, ataxia más severa. Gracias. 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 Gracias.